Asesinato doble Hey parceros espero que se encuentren super bien el día de hoy Por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A03 Espero que se queden viendo el video completo porque esta configuración es muy bella por ustedes Como están viendo aquí tenemos la sensibilidad general 100% Mira de punto rojo 99, mira por 299, mira por 499, mira de francotredor 50, cámara 100 Les recomiendo demasiado esa configuración, esa sensibilidad para todas las personas que tengan el Samsung A03 Que la pongan en práctica y vean como está pegando Entonces ya saben pues mi gente ponganla así como están viendo para que comiencen a pegar con todas las armas y en todos los modos Y no olviden pues mi gente que ya saben que quiero llegar a la meta de 50k de seguidores Para que todos ustedes me apoyen, suscríbanse al canal, activan la campanita Y te dan un hermoso like para llegar a la meta de 50k de seguidores Antes de mi cumpleaños que es el 7 de agosto Espero que todos me apoyen de corazón y se suscriban al canal Entonces espero el apoyo de cada uno mi gente ya saben pues Parceros aquí en controles, tengo por defecto, tengo el botón secundario activado para poner paredes muy rápidamente Y tengo el cambio de arma activado para hacer cambio de arma y tiro fantasma Entonces ya saben pues mi gente si lo quieren poner de una Vamos a practicar que para eso estamos Ey mi gente el botón de disparo que les vengo a recomendar sería de 56 Ya saben que ese botón de disparo es para todas las personas que tengan el Samsung A03 Para todos los Samsung A03, para todos los Samsung A03 Espero les quede muy claro pues mi gente Lo primero que quiero que hagan es que ubiquen el botón de disparo muy bien De una manera que puedan levantar la mira sin equivocarse El otro consejo que siempre les doy a mis seguidores Es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba Comiencen mirando aquí en pantalla Empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba Desde abajo hacia arriba Desde abajo hacia arriba Espero les quede muy claro ese consejo mi gente Yo sé que les va a servir No quiero que levanten la mira tan bruscamente Porque se les va a pasar la mira de la cabeza Y cometen el error que muchos cometen Entonces ya saben como levantar la mira Desde abajo hacia arriba para que les quede muy claro Y otra cosa mi gente Me gusta hacer los videos largo Me gusta hacerlo largo Para que ustedes se entiendan A mi no me gusta dar un botón de disparo Una sensibilidad y los ajustes Y ya que ustedes practiquen No me gusta explicar para que sepan como levantar mira Y para que sepan que consejo tienen que seguir Los que uno les da Los que el Youtube les da Entonces ya saben por mi mente Espero les quede muy claro ese consejo Aquí voy a mostrar mi cuenta Para que el que quiera practicar la sensibilidad conmigo Me escriba al Instagram Que sea por aquí En la descripción también está Me manda solicitud Y jugamos el PPP Jugamos las indicaturas Lo que ustedes quieran Y otra cosa Ando vendiendo mi cuenta Para el que quiera comprarla Me pueden escribir por mi Instagram Que también sea por aquí Y el que se quiera meter el clan Por mi Instagram Cualquier duda Pregunta que tengan Por mi Instagram Si quieren comprar la cuenta Por mi Instagram Ya saben pues Entonces ya saben pues Por mi Instagram Que sea por aquí Por mi Instagram Que sea por aquí Y en la descripción también Bueno mi gente Aquí nos metemos los ajustes del celular Vamos a buscar Administración general Van a buscar Administración general Y se van a meter Y se van a meter Donde dice Mouse y panel Date Se meten Y van a acumular todo eso muy bien Como les he dicho Y mostrando aquí en pantalla Ya saben que eso le va a ayudar demasiado En lo que sería La configuración completa Del celular Para el Free Fire Y no olviden que quiero llegar A la meta de 50K Gente Ya saben pues Espero el apoyo de cada uno Y de todos ustedes Que se suscriban al canal Y activan la campanita Y que sean pendientes Bueno mi gente Se meten en accesibilidad Se van a meter Donde dice Interaccionabilidad Se meten Y van a buscar Van a buscar Retraso De pausar Y mantener pausado Lo van a buscar Se van a meter Y lo van a poner en corto Lo van a poner en corto Cuando lo pongan en corto Se van a salir Y abajito aparece Clic automático Automático Al parar Puntero Lo activan Y se van a meter Y lo suben Al máximo Entonces ya saben Pues me de interrupción Al máximo Ya saben que todo eso Le va a servir a ustedes Si se escucha todo Feito Mi gente Es porque Estoy grabando de noche Y como está lloviendo Entonces se escucha todo Feito Bueno mi gente Cuando hagan eso Mediatamente Se van a meter Se van a salir Y se meten Acerca del teléfono Que es para activar Las opciones Del desarrollador Se meten Acerca del teléfono Van a buscar Número de copilación Se van a meter Y ahí abajito Les va a aparecer Número de copilación Les van a dar Más de 7 veces Hasta que les aparezca El letrero Como empresa Mía aquí abajito Cuando les aparezca De hacer el letrero Es porque ya están Activadas las opciones Del desarrollador Entonces ya saben Hagan todo eso Muy bien Que yo sé Que les va a servir Demasiado Bueno de ahí Se salen Y van a buscar Las opciones Se van a meter Y van a empezar A bajar Empiezan a bajar Empiezan a bajar Y buscamos Las animaciones Del celular Ya saben Que si ya se activan Las animaciones Les va a quitar Un poquito De la Entonces van a hacer Todo eso muy bien Les van a desactivar Una por una Para que les quiten Un poquito de la En lo que sería el celular Cuando la desactiven Se van a meter En ancho mínimo Que las personas Que no quieren jugar Que no quieren jugar Con DPI Lo pueden poner Lo pueden dejar En 411 Las personas Que no quieren jugar Con DPI En 411 Y las personas Que si quieren jugar Con DPI Que si les gusta El DPI Lo van a poner En 800 Entonces ya saben Pues me dicen 800 Para las personas Que quieren jugar Con DPI Ya saben Que la configuración Sirve Sin DPI Y sirve También con el DPI Entonces ya saben Impregnante Por si me están Preguntando Si sirve Sin DPI Obviamente si sirve Y que si sirve Con DPI Ahí se los di Así ya saben Impregnante Les voy a dar Un consejo Para que lo apliquen También Para que salgan Salgan de este video Y de una vez Pegando todo cabeza Cuando terminen De hacer todo eso Mi gente Lo único que tienen Que hacer Es reiniciar Su celular Lo reinician Y ahí si se pueden Meter En lo que será El Free Fire Se meten En el Free Fire Yo me metí En entrenamiento Y empecé a practicar Y empecé a levantar Las miras Desde abajo hacia arriba Y me sirvió Super bien Me están mirando Aquí en pantalla Ando pegando Todo cabeza Para que empiecen A practicar Y a levantar Las miras Desde abajo hacia arriba Entonces espero El apoyo de cada uno Yo sé que a todo Les va a servir Vamos por 50k De seguidores Vamos Todo el mundo Se inscribiéndose Al canal Le atiendo A la campanita Y dándose Hermoso like Para llegar A la meta De 50k De seguidores Mi gente No me decepcionen Pues mi gente Ya saben Pues contamos Con el apoyo De cada uno Y cualquier pregunta Dúan Que tengan De la configuración O de la cuenta O si quiere jugar Conmigo O si quiere jugar Conmigo O si quiere Mentre el clan Me pueden escribir Por un instagram Que sea por aquí Y en la descripción También Ya saben Pues todo por mi instagram Califiquen El video De lunel 10 Cuanto le dan Como Que les preció El audio Que les preció No se Comentan Ahí pasa una moto Ahí pasa una moto Miente Pero no pasa nada Se saben Que me gusta Subir contenido Solo para ustedes Para que ustedes Aprendan A levantar mira Y Conseguen Las mejores Configuraciones Conmigo Ya saben Pues mi gente Comenten Que le puedo Responder a todos Y califiquen El video De lunel 10 Y nos vemos En un próximo video Bye Los amo